Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso, a una nueva guía. Volvemos a las guías de Naruto Blazing, pero ¿qué haces tú subiendo la guía? ¿Cómo es posible? Pues sí, aquí lo tenemos, eventito nuevo de Madara, super impact de Madara, obviamente recompensas bastante interesantes y un personaje bastante decente, y ahora lo recomiendo en su análisis de personajes. Sé que hay muchísima gente que no lo ha visto, aunque bueno, entiendo que lo subí bastante tarde, que no es un personaje que llame muchísimo la atención al ser free to play, pero de verdad, recomiendo muy fuerte farmear a este Madara. Obviamente os traigo la guía porque renta, ¿no? Farmear las acquisition, las acquisition, madre mía, es que ya sueño con las acquisition de Stone Shards, pero bueno, renta farmear obviamente las perlitas. Recordad que por pasarnos este evento podemos conseguir una auténtica barbaridad de perlas, 5, 3 y 1 por cada una de las dificultades y obviamente la de 10 por pasárnoslo en menos de 50 turnos en su dificultad SS, que es el evento que os voy a traer hoy. Seguramente también os traiga otro vídeo pasándoselo de la dificultad S con un equipo Heart Only, aunque me han dicho que esa no es la mayor dificultad. Pero bueno, como estaréis viendo, a pesar de ser un evento que dropea un personaje Bravery, estamos utilizando un personaje Skill. ¿Por qué? Porque todos los personajes que aparecen dentro de este evento son del elemento Body, lo cual simplifica muchísimo el evento. ¿Por qué? Porque yo entiendo que han hecho esto y es que ya estarán hasta los huevos de que abusemos del Kakashi Wisdom. Y es que Kakashi Wisdom es una carta rotísima y cualquier elemento Bravery que aparezca en el juego lo va a destruir. Y como tenemos todo el rato Permayutsu, 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 pues imagino que estarán hasta las narices de que nos sea muy facilito pasarnos los eventos. Con lo cual, nos plantamos en un evento prácticamente Body, todos los enemigos son Bodys, que ni siquiera cambian el elemento de los rivales. Y es que me parece un evento muy sencillito. Sí que es cierto que tiene su complicación y aquí estoy yo para explicaros cuáles son las partes complicadas y qué hacer para evitarlo. Pero hacerlo en menos de 50 turnos me parece bastante sencillito y os lo digo yo, que he estado utilizando un equipo muy subóptimo. Muy, muy, muy subóptimo. ¿Por qué? Os lo explico. Primero, estaba mal colocado. Ya os lo adelanto. Me ha crasheado el juego. Es bastante... Me ha crasheado el juego. No penséis mal del Blazing por esto, gente, que de verdad, a veces me pasa. O sea, es cosa del Blue Stacks, lo prometo, es cosa del Blue Stacks. Estos crasheos no son cosa del Blazing. Muchos otros lo son, pero este en particular no lo es. En fin, como os mencionaba, he llevado un equipo muy subóptimo. De hecho, es que he estado utilizando este equipo, que estáis viendo en pantalla, pero es que ni la colocación es buena. Primero, el primer personaje que debería hacer daño de este evento sería o el Helper, que sería el Sasuke Dual que vamos a coger de amigos, o que os recomendaría coger de amigos, aunque podéis coger un Shisui, podéis coger un Obito Six Path, podéis coger quizá una Tsunade, también estaría bastante interesante. Son todas cartas bastante viables, pero lo importante es, obviamente, poner al Madara debajo. Entonces, yo con estas cartas lo que debería haber hecho ha sido poner a Madara debajo de Shisui. ¿Por qué? Porque Madara aumenta el ataque de las cartas Skill que tenga encima. Entonces, pues bueno, renta muchísimo poner a Madara debajo del personaje que más daño tiene que hacer en este evento. Luego tendríamos a este personaje, que vamos a ayudarlo con intención de tanquear un poco, porque tiene dupes de reducción de daño Body, así que si los tenéis, mejor. Y aparte también va a ayudarnos a mantener el buffo de ataque de Shisui. Recordad, Shisui, cuando tira su Jutsu, se va a bustear su ataque en un porcentaje, en este caso en un 50, durante 6 turnos. ¿Qué es lo que pasa? Que como este personaje no tiene esa habilidad que nos permite tener la oportunidad de resetear el Jutsu, no tenemos un porcentaje de probabilidad de no consumir chakra con el Jutsu, vamos a necesitar hacer ultra combos o darle chakra de alguna otra manera. ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando a este señorito de aquí. Podéis utilizar a Gengo, que también va a mantener el buffo, que también es obviamente una de las cosas que nos interesa mantener, ¿no? Pero si no tenéis a Gengo, pues si tenéis a Gengo podéis utilizarlo, pero si tenéis a Naruto obviamente es mil veces mejor, porque nos va a ayudar bastante a tanquear, al ser de elemento skill también, y obviamente le da uno de chakra, cosa que Gengo no hace. Y por último, yo he llevado a este, pero que me he dado cuenta de que es una opción terrible, si no tiene dupes. Si tiene dupes, perfecto, esta carta es una auténtica bestia, recordadlo. El buffo pasa de tener 5 y 10 de chakra a tener 4 y 8, y aparte de eso hace un 30% de daño extra contra bodies. Es un auténtico animal contra elementos body. Pero, obviamente, si no tiene dupes, pues le pasan por encima Obitos X-Pad, le pasa por encima la nueva sunade, etc. Y es que la nueva sunade también es decente, dado que en la fase final de este evento vamos a tener que enfrentarnos a un personaje que nos aplica ese debufo, que hace que parte de la curación pasiva que tengamos pase a ser daño. Así que puede ser interesante llevar esa sunade también con su field y body skill que nos protege de este efecto. Así que vamos al lío, no voy a explicar más del equipo, ya os digo, os he dado varias alternativas, yo creo que con eso es más que suficiente. Así que vamos directamente con el eventito. Como veis, era la primera vez que lo intentaba, así que voy a cometer, mejor dicho, bastantes fallos que ahora mismo no cometería. Pero bueno, lo primero de todo sería el cómo colocar a los personajes. Me parece vergonzoso que a día de hoy... También estoy un poco descentrado, gente. No estoy jugando mucho al Blazing, estoy enganchadísimo al Grand Cross. Voy a traer bastante contenido de este juego y obviamente también tendréis contenido en los directos de Twitch, que los tenéis abajo en la descripción. Martes, jueves y domingos en el canal de Twitch. De verdad, no os olvidéis. Y muchas gracias por el apoyo que estáis dando últimamente. Pero bueno, estoy un poco desconectado al Blazing y estaba empanado. Así que he hecho una mala colocación, he hecho una mala tal, lo he hecho todo mal. Todo mal, de verdad. Luego, primero, esto es importante, ¿vale? Esta fase, para mí, es la más difícil o la que puede hacer que weepéis de todo el evento. O sea, me parece la más difícil. ¿Por qué? Porque estos personajes tienen una probabilidad del 50% de aplicar Slip Damage durante 4 turnos. ¡Oh, el Slip Damage es una mierda! ¡El Slip Damage es malísimo! ¡El Slip Damage toca mucho los huevos! Y más en un equipo sin apenas curación. Porque sí que es cierto que llevamos un personaje con mucha curación, que es ese... es matar a Doble Rine, lleva mucha curación, pero no llevamos más. Y estos personajes, los dos aplican Slip Damage. ¿Qué tenéis que hacer? A mi recomendación, lo primero, separar a los personajes, cosa que yo no he hecho. Ya os lo adelanto. ¿Por qué? Porque Izuna tiene un Continuous que hace que pegue dos veces básicos en un rango largo. Es decir, coger a un personaje, lo ponéis en una esquinita y que Izuna vaya a por él y que solo le aplique Slip Damage a él. Porque si los juntáis a todos, como he hecho yo, va a ponerle un montón de turnos de Slip Damage a todos vuestros personajes. Y eso, obviamente, no nos renta. Os lo voy adelantando ya. No nos renta para nada. Pero bueno, no es peligrosa más allá de cubrir este error que he tenido yo esta fase. Y es que no hacen apenas daño. No hacen apenas daño. También es cierto que estamos llevando un equipo skill. Pero bueno, os lo recomiendo encarecidamente. Llevad un equipo skill porque es mucho más interesante que llevar un equipo de cualquier otro elemento desde que el evento es por así decir, bueno, por así decirlo, es el elemento body. Así que nada, nos pasamos a la siguiente fase. No se le puede sellar ni stunear y tiene un 30% de probabilidad de dodgear. Tiene una sustitución yutu del 30%, como si tuviese un dupe. Molesto, sí. Pero bueno, si tienes suerte o si tienes algún personaje que ignores sustituciones, ya sea con dupe, ya sea con lo que sea, pues te recomiendo utilizar sus habilidades aquí. Pero el resto del enfrentamiento con esta fase secundaria no es peligroso. ¿Qué es lo que hace? Si no recuerdo mal, sella el cambio y además puede sellar con el Sacred Technic si no recuerdo mal la recuperación de vida. Ahora lo veremos, a ver si salimos de dudas. Esta segunda fase no me he tirado mucho en ella porque como veréis ahí tenía un montón de turnos de Slip Damage y no es que lo tuviese en Shisui, es que lo tenía en Sasuke, es que lo tenía en Madara, es que lo tenían un montón de personajes y iba a wepear 100%. Así que, bueno, te aplica este efecto de Health Recovery to Damage. Es decir, importante, que no le pegue a Madara. Si le pegue a Madara va a hacer que parte del daño, parte de la curación que nos estábamos haciendo pase a ser daño y encima, como teníamos un montonazo de turnos de Slip Damage, vamos a comer pito, vamos, prácticamente seguro. Así que, que no le pegue, por favor, a nuestro querido amigo Madara porque es la única carta de este equipo más allá del Shisui que se va a curar un poco gracias a la Body Skill del Naruto. Pero bueno, importante, ir manteniendo el buffo del Shisui al tope, 150% de extra de ataque, los máximos turnos posibles. Para ello, ayudad con el Naruto y tirando todos los Jutsus que sean necesarios. No os preocupéis, ya conseguiremos Chakra para la Ultimate en la fase final. Aquí ha llegado un punto en el que digo, mira, me voy a morir. Sí que es cierto que pega poquito, que tal, pero tengo tanto Slip Damage encima que me voy a morir. Tengo que pasar a la siguiente fase porque recordad que cada vez que pasáis a la siguiente fase de un evento, recuperáis una gran cantidad de vida. Entonces, como no tenía suficiente curación pasiva, digo, mira, me voy de aquí. No puedo aguantar, me tengo que ir. Así que tiro directamente a hacer daño, intento acabar lo antes posible con Izuna para pasar a la fase final y enfrentarnos a la fase final de este evento que sería Madarita. Que no me ha parecido para nada un evento complicado. De hecho, el enfrentamiento con Madara es bastante sencillito, lo único que tienes que tener cuidado es con su gran rango, la tiene bastante grande el rango de Madara, pero se puede llegar a hacer que al menos pegue solo a dos de tus tres personajes, luego sus Jutsus no son peligrosos porque no hacen apenas daño, ya os digo, no es un evento que me haya parecido complicado ni muchísimo menos. Así que sin más, vamos tirando obviamente las Ultimates lo antes posible, el objetivo es acabar con el boss, así que nada más lleguéis, tirad todas las Ultimates posibles, si tenéis todas las Ultimates posibles, mejor. Obviamente, si podéis tirar la Ultimate de Shisui antes que cualquier otra Ultimate, mejor. Recordad que Shisui deja ese debuffo que hace que el rival reciba más daño del elemento contrario, así que recibiría bastante más daño. Aquí tenemos el Jutsu de Madara que va a hacer que se proteja tanto del... Bueno, que se proteja del este, no va a salir de los ataques básicos y aparte va a recibir curación pasiva, así que bastante interesante, no va a recibir una curación pasiva excesiva, de hecho apenas se cura, como estáis viendo por ahí no se cura prácticamente nada y de hecho cuando reciba la Ultimate del Sasuke que no sé si se la he pegado, creo que sí, sí, porque ya le he bajado el ataque, como veis ha recibido ese debuffo que aplica también el Sasuke Dual que hace que no se pueda curar, así que muy bueno, muy bueno este Sasuke Dual para este evento para evitar que se cure, sinceramente ahora mismo no sé si en algún momento se llega a curar porque no me acuerdo. Por último estaría esta Secret Technic que lo que hace es a nosotros aplicarnos ese efecto que haga que nos selle la recuperación de vida y en alguna ocasión también nos aplica esa conversión de daño a... de curación pasiva a daño, lo cual es bastante peligroso. Aquí como veis se hace el Continuous que tiene un rango largo, tiene un rango bastante largo, entonces me golpea a todos. Mi recomendación es que dejéis a dos personajes cerca de él y que se centre con esos dos personajes y al otro lo ponéis a la otra esquina para que no esté todo el rato golpeando a todos los personajes. Es bastante incómodo. Pero bueno, como estáis viendo por aquí es una rotación de habilidades bastante común, ¿no? Danger, Ultimate, Básicos, Danger, Ultimate, Básicos, pero apenas es peligroso, de verdad, es que no es un evento peligroso. Aquí tendríamos el Danger que por desgracia me ha golpeado a dos de mis personajes y me ha seguido de la recuperación de Chakra del Sasuke pero por suerte no es el Sasuke importante, ¿no? El Sasuke importante lo teníamos en la parte de abajo. De hecho voy a seguir tanqueando con mi Sasuke que es de lo peorcito que tengo en el equipo y mientras tanto pues seguimos recuperando Chakra del Shisui. Aquí me fijo si tenía suficientes turnos para mantener la Ultimate, para mantener el ataque extra y tirar la Ultimate con el ataque al 150%. Me fijo que sí, así que estaleo un turnito más, en el siguiente turno tendremos Ultimate y veremos que le pegamos una hostia terrible a Madarita. Aquí de nuevo me vuelve a tirar el Ultimate, me vuelve a sellar la recuperación de vida. Sinceramente no sé si este también nos sellaba, nos hacía cambiar. ¿Teníamos el buffo de antes? Es posible que tuviésemos el buffo de la fase anterior y que no sea este Madara el que nos, no sé esto, que nos convierta esa curación a daño. Pero bueno, nos sellar la recuperación de vida que también es peligroso. Con lo cual importante, de nuevo, lo mismo que os había dicho antes, es que no reciba ese debuffo Madara porque es la única carta, al menos en este equipo, que estamos utilizando para curarnos. Hemos tirado el Ultimate de Shisui, ya el rival recibe bastante más daño extra del elemento skill y ya no tenemos ningún tipo de problema. Nos acercamos a la fase en la cual vamos a poder terminar con él, tiramos el Jutsu del Sasuke compañero, aunque creo que con nuestro Sasuke habría sido más que suficiente y acabamos con el Madara. Un evento muy sencillo, como veis aquí le doy al pause y lo pasamos en 33 turnos. Ni siquiera estamos llevando obviamente al Hashirama, que es el personaje busteado para este evento y es bastante sencillito. Así que punto a favor Naruto Blazing por ponernos un evento que no es soporífero de farmear sin el personaje que está busteado, en este caso Hashirama. Así que nada mal, lo farmearé, de verdad recomiendo muy fuerte en farmear este Madara. Así que todos a darle muchísima caña, espero que este guía os haya servido, espero que le deis caña. Obviamente poneros el mejor equipo skill que tengáis, si tenéis a Asunade con dupes ponéosla, si tenéis al Sasuke Final Valley, perdón, al Sasuke Dual con dupes ponéoslo y obviamente también si tenéis a cartas como el Obito Sixpaz que parece que ha sido una carta olvidada también ponéosla porque es una auténtica barbaridad de carta y obviamente nos va a venir muy bien de cara a hacer muchísimo daño, sobre todo a la fase final que bueno, hacerle mucho daño es interesante dado que tiene bastante vida. Nada más gente, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que os haya servido, como siempre podéis apoyarlo con un pedazo de like, suscribiéndonos al canal y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.